Por favor, toman el cucharón con la mano que quieras. Lo sumergen dentro del agua sagrada y, por favor, bañan al Buda desde su cabecita. Es una purificación que tú te haces interna, eliminando toda la negatividad. ¿Puedes hacerlo una vez, no? Sí. Aunque no permito mucho, pero entonces ahora sí. Así está. Por mi pensamiento. Por mi pensamiento. Entonces, adelante. Bueno, vamos a sumergir aquí al lado y no lo van a llevar a un pequeño Buda, pensando en la primera infracción. Sacando la duda. ¡Chopano! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.